El vicepresidente de Guinea Ecuatorial visita el lugar de las explosiones en Batman. Después de que recibiera información sobre fuertes explosiones... ...ah, bueno, ya no sé, no hay problema. Yo no estoy viendo que no se ha�� nada mucho para mí. De mi parte de mí, es muy útil que ambos Harry y Meghan están hablando sobre mental health.